Voy a saltar por este gran agujero y amortiguaré la caída con Ender... ¡Muy bien! ¡Muy bien, no con los corruptos no! ¡Madre de Dios! ¡Muy bien con los corruptos no puede haber ningún tra... Voy a saltar por este gran agujero y amortiguaré la caída con Ender. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a saltar por este gran agujero y amortiguaré la caída con Ender. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a saltar por este gran agujero y amortiguaré la caída con Ender. ¡Suscríbete al canal! 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 No, madre de Dios, con los corruptos no puede dar ningún tra... Voy a saltar por este gran agujero y amortiguaré la caída con Ender... No, madre de Dios, con los corruptos no puede dar ningún tra... Voy a saltar por este gran agujero y amortiguaré la caída con Ender... No, madre de Dios, con los corruptos no puede dar ningún tra... No, madre de Dios, con los corruptos no puede dar ningún tra... Voy a saltar por este gran agujero... Y amortiguaré la caída con Ender... No, madre de Dios, con los corruptos no puede dar ningún tra... No, madre de Dios, con los corruptos no puede dar ningún tra... Voy a saltar por este gran agujero y amortiguaré la caída... con Ender Y no con los corruptos no Madre de Dios No con los corruptos no puede ningún trabe Voy a saltar por este gran agujero Y amortiguaré la caída con Ender Y amortiguaré la caída Y amortiguaré la caída Voy a saltar por este gran agujero Y amortiguaré la caída con Ender 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 Voy a saltar por este gran agujero Y amortiguaré la caída con Ender Y amortiguaré la caída con Ender Y amortiguaré la caída con Ender Voy a saltar por este gran agujero Y amortiguaré la caída con Ender Y amortiguaré la caída con Ender Y amortiguaré la caída con Ender Voy a saltar por este gran agujero Y amortiguaré la caída con Ender Y amortiguaré la caída con Ender No. 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 Digo no con los corruptos no. Madre de dios. No con los corruptos no puede ningún trader. Voy a saltar por este gran agujero y amortiguaré la caída con Ender. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a saltar por este gran agujero y amortiguaré la caída con Ender. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a saltar por este gran agujero y amortiguaré la caída con Ender. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a saltar por este gran agujero Y amortiguaré la caída con Ender Y amortiguaré la caída con Ender Y amortiguaré la caída con Ender Nadie muro corruptos... No... Madre de dios... No... No... Voy a saltar por este gran agujero Y amortiguaré la caída con Ender No, no, no con los corruptos no Madre de Dios No con los corruptos no puede dar ningún traje Voy a saltar por este gran agujero Y amortiguaré la caída con Ender No con los corruptos no puede dar ningún traje No con los corruptos no Madre de Dios No con los corruptos no puede dar ningún traje Voy a saltar por este gran agujero Y amortiguaré la caída con Ender No con los corruptos no puede dar ningún traje Y amortiguaré la caída con Ender No con los corruptos no puede dar ningún traje No con los corruptos no No con los corruptos no Madre de Dios No con los corruptos no puede dar ningún traje Voy a saltar por este gran agujero Y amortiguaré la caída con Ender Y amortiguaré la caída con Ender Voy a saltar por este gran agujero Y amortiguaré la caída con Ender 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 Voy a saltar por este gran agujero Y amortiguaré la caída con Ender Y amortiguaré la caída con Ender Y amortiguaré la caída con Ender Voy a saltar por este gran agujero y amortiguaré la caída con Ender. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a saltar por este gran agujero y amortiguaré la caída con Ender. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a saltar por este gran agujero y amortiguaré la caída con Ender. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a saltar por este gran agujero Y amortiguaré la caída con Ender 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 Voy a saltar por este gran agujero y amortiguaré la caída con Enderpen. ¡Suscríbete al canal! Voy a saltar por este gran agujero y amortiguaré la caída con Enderpen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a saltar por este gran agujero y amortiguaré la caída con Enderpen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a saltar por este gran agujero y amortiguaré la caída con Enderpen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a saltar por este gran agujero y amortiguaré la caída con Ender. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!